Grupo de Oro Presenta Esto de que estoy enfermo Lo empezaron las gentes de Acción Nacional Y lo secundó el PRD En la campaña pasada Y bueno Yo me remito A los hechos Que ha pasado en estos tres años y medio Casi cuatro Que he estado al frente de la administración Pública municipal Es decir, pues trabajo las Veinticuatro horas Estoy los 365 días Del año Me tomé unos cuantos Días de vacaciones en dos ocasiones Unas cinco días y otros Cuatro días Y andamos En la pre campaña, andamos en la campaña Muy fuerte ¿Tú crees Que me permitiría Si estuviera enfermo, andar realizando Estas actividades? Hoy me encuentras un poco enfermo De la garganta ¿Verdad? Por lo tanto Así es ¿Verdad? Y no te puedo decir Este También de alguna Menor intervención quirúrgica Que me realizaron Pero Este Por respeto a A las damas Pero Dejémoslo así Dejémoslo así ¿Verdad? Así es Lo de la declinación Ustedes saben perfectamente bien Que eso no es cierto Eso no es posible Soy gente de valores Y de principios Yo he dicho que no voy a cambiar Ni de familia Ni de religión Soy católico Ni de partido político Entonces eso queda muy claro Y Se me hace ruin Se me hace Mezquino verdaderamente Que inmiscuyan A la familia En estos aspectos Yo sé que tengo en mi casa Sé quienes son mis hijos Y sé perfectamente bien Que no hay nada Al respecto No hay absolutamente nada Uno de mis hijos Está trabajando en España Llega en las próximas Semanas Está felizmente Casado Me siento muy orgulloso de él Que es Rodrigo Y Fausto Que está aquí Que es el que me lleva El negocio familiar De Centro de eventos Sociales Y anda también En sus actividades Muy Muy particulares Muy concretas Pero Sus amigos Sus amistades Quienes los conocen Saben perfectamente bien Que son gentes honorables Son gentes de bien Son gentes de familia Y son gentes que Le aportan a Le van a aportar A este estado Como ciudadanos Cumpliendo con sus Derechos y obligaciones Bueno yo no quiero caer Precisamente en esa guerra sucia Y culpar a alguien Pero de que son los partidos De oposición Son los partidos de oposición Es decir Y hay muchas manifestaciones Finalmente en la guerra sucia No es que uno Saque Los trapitos al sol De los candidatos Sino que inventan Obviamente lo que no existe Han venido diciendo De tu servidor De que si estoy enfermo Que si voy a declinar Que si uno de mis hijos Anda en aspecto De la delincuencia Es decir Y son Esa es verdaderamente Guerra sucia Entonces lo que se inventa Lo que no tiene fundamento Es una guerra sucia Yo creo que Cuando se hace un diagnóstico Y a partir de errores Que ha tenido uno En lo personal O en el desempeño De sus actividades políticas Eso se vale Yo por ejemplo Vengo diciendo De la gran deuda Que tiene Michoacán De que estamos En los últimos lugares En materia de educación De que tenemos Uno de los estados Que somos los que expulsamos Más Mano de obra y talentos Hacia los Estados Unidos Pues ahí están los datos Es decir Yo Para darle solución A la enfermedad Que sufre Michoacán Debemos de saber Con realismo Cuál es la enfermedad Y cuál es la medicina Por consiguiente Que vamos a aplicar Y la dosis También Entonces Yo creo que Habrá En nuestro caso Habrá que estar preparados Para esa guerra sucia Porque es invención Son expertos Muchos de los cuadros De algunos partidos políticos De la oposición En esta guerra sucia Lo vienen haciendo Estado tras Estado Además Todavía en las campañas pasadas La prioridad Eran los servicios públicos Era el desempleo Pero no estaba tan acentuado Lo relativo A la inseguridad La inseguridad En todas partes Y en En todos los tonos Nos las vienen manifestando En tono más bajo Con miedo Con cautela Lo vienen expresando Pero no hay sector Que no haya sido tocado Además Por la inseguridad No Ya se rompieron Inclusive Las clases sociales En este sentido Ahí habrá que decir Que son muy demócratas Es muy parejo ya Desgraciadamente Esta intimidación Esta Perturbación De la vida De los De los michoacanos Y luego lo otro Es el desempleo Que se ha intensificado En forma brutal El desempleo Los problemas de educación Los servicios públicos Los aspectos ambientales Son cuestiones Que Vienen marcando En esta ocasión La agenda De lo que debemos De urgir Y nosotros también Obviamente Visualizamos Que para atender Muchos de esos problemas Se requieren recursos económicos Y sabemos perfectamente bien Que va a estar acotado El próximo gobierno Por la enorme deuda Que ha contraído El Estado Y yo cuando hablo De deuda Del Estado No es Tratar de Desvirtuar Lo relativo A cómo se aplicó Esa deuda Lo tendremos que saber Cómo se aplicó Esa deuda Pero yo lo que sí Es que no veo Es obra pública En donde se utiliza La deuda Fundamentalmente En Coahuila A Humberto Moreira Se le acusa De una deuda Estratosférica Pero ahí está la obra 80 puentes Distribuidores viales Bibliotecas Unidades deportivas Transformación De ciudades enteras Es el primer generador De empleos En el país En fin Ahí vemos Reflejada totalmente La deuda Entonces no nos debe De asustar La deuda Cuando propicia El desarrollo humano Y el desarrollo Económico Lo que nos debe De asustar Es cómo se utilizó Esa deuda Y es lo que tendremos Que averiguar En los próximos años El secuestro Es un delito común La amenaza La extorsión Es un delito común El robo De vehículos Es un delito común Pero quién lo practica Fundamentalmente La trata de blancas La trata de blancas Quién lo practica Lo relativo También a Otros delitos Como la piratería Quién la practica Y todo eso Está íntimamente Relacionado Entonces Es muy malo Esconder la cabeza Claro Que debe De puntualizar La federación En atender La delincuencia Común Pero esta va Ligada A la delincuencia Federal Pero va ligada A la delincuencia Común Y entonces Si por causas Del desempleo Por causas De educación Etcétera Etcétera Tenemos Los problemas Y el crecimiento De los índices De la delincuencia Organizada Y delincuencia Común Pues que no Lo inteligente Es que nos Coordinemos Con la federación Y con los municipios Para que todos Juntos Junto con la sociedad Tratemos De frenar Este problema Entonces Debemos Establecer Una coordinación Amplia Con la federación Y con los municipios Debemos De discutir Que es lo que vamos A hacer Con las policías Municipales Que están Al alcance Totalmente De la delincuencia Organizada Y de la propia Delincuencia De la delincuencia Común Y por supuesto Como representantes De la ley En primera instancia Los policías Deben estar Certificados Capacitados Debemos De lograr La honorabilidad Y la depuración De los cuerpos De policía Y también Por contraparte Pues pagarles De manera adecuada Darles las prestaciones De manera adecuada Que bueno Que se está proponiendo La creación De colonias Y de Créditos Para que puedan Adquirir sus casas Bueno Mínimo Que tenga Quien se va Quien se juega También la vida En alguna de las formas En forma decente Y transparente Porque no podemos Generalizar No toda la policía Es corrupta No toda la policía Falta su deber O está coludida Pues allá Con la delincuencia Sino que Hay muchísima gente Muchísimos policías Que están ahí Por trabajo Todos Porque quieren Y que si le sirven A la ciudadanía Pero bueno Junto a la capacitación Y depuración De los cuerpos Junto al pertrecho Del armamento Adecuado Frente a las nuevas Estrategias También el lado humano De los policías Es mucho Muy importante Que lo atendan Los policías Están entre la espada Y la pared Y a triple fuego Yo diría Están Ahí Frente al paredón Con la sociedad civil Están frente al paredón Con la delincuencia Y dentro del propio gobierno Entonces yo creo Que es justo Que reflexionemos De manera Integral Pero no nada más Los policías Sino yo creo Que el problema Es En gran parte En las agencias Del ministerio público Ahí empieza el problema Y no Hemos puesto Los CIES Sobre las Sobre el asunto Este Porque necesitamos Certificar Y capacitar A los agentes Del ministerio público Bueno Yo no me atrevería Tanto a decir Que hubo rapiña O Mal uso De los recursos Económicos En el sentido Que se los hayan Llevado a sus casas Lo puede haber Puede haber Algún funcionario Que haya traicionado Al gobernador Pero yo creo Que además Uno no Yo no soy Ni perdonador De vidas Ni de nada Es decir Además nosotros No somos El ejecutivo No es la instancia Para castigar O determinar Si son culpables O no En el supuesto De que sean culpables Hay órganos Como la auditoría Superior de Glosa Del Congreso del Estado Que inclusive Lleva Responsabilidades Si no hace Una auditoría Correcta Y la propia Y la propia Contraloría Del gobierno Del Estado Bueno Si solapa Bueno Ellos si van a ser Culpables Y yo creo Que también Las instancias Correspondientes Los tienen que Sancionar Entonces Yo lo que Vengo proponiendo Es de que se haga Una auditoría General Entrando al gobierno Pero ciudadanizada Con un órgano De gobierno Ciudadanizada La Contraloría Del Estado Debe estar Ciudadanizada Y solicitar Que la sociedad Civil Haga esa Auditoría General Pero cuando yo Salga También Que apliquen La misma regla Que nos hagan Una auditoría General Y no Con el objeto De andar Correteando a alguien Sino El objeto Es de saber Cómo recibimos Y que la sociedad Sepa Cómo vamos A entregar Hay varios Pendientes Del presidente De la república Que en sus recientes No hablo de la campaña Ni siquiera Presidencial Hablo de los compromisos De los que ha Estado aquí En Michoacán Como Lo del En Morelia Para ser Concretos El 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 de transporte de carga pesada, son dos cosas muy importantes que debe de cumplir el Presidente de la República. Yo le pediría de manera muy puntual que cuando menos nos dejar un Estado sin aulas con palitos, ya no más. Es decir, que los ocho meses que le van a restar después de las elecciones gubernamentales, deje a este Estado, a su Estado, a Morelia que tiene 160 aulas de palitos, sin las mismas. Es decir, que construya aulas. Al gobernador Godoy, pues obviamente que yo le pediría más recursos económicos para los municipios. Con imágenes de Leopoldo Hernández, Agencia Cuadratín.